Bueno, luego de haber repasado algunos conceptos muy importantes sobre el tema de las inequaciones, vamos entonces en esta unidad 2.2 a aprender a desarrollarlas y saber qué significa cuando ya resuelvo una inequación. Esta inequación que tenemos aquí nos dice que un número o un conjunto de números al que le reste 3, si... perdón, es menor que menos 4. Entonces piensen por un momento, piensen en un número al cual luego ustedes le resten 3 y sea menor que menos 4. Podemos pensar por ejemplo en el número menos 5. A menos 5 le restan 3 y da menos 8. Menos 8 es menor que menos 4, quiere decir que el número menos 5 podría ser parte de la solución. Pero si piensan en otro número en el que tal vez cuando hagan la operación no resulte que esto sea cierto, como por ejemplo, pensemos en el número 2. Si ustedes ponen aquí el número 2, 2 menos 3 da menos 1. Pero menos 1 no es menor que menos 4, eso lo haría falso. Quiere decir que menos 1 no sería parte del conjunto de solución, menos 5 sí sería parte de la solución. Pero lo que queremos cuando resolvemos una inequación es justamente definir todo ese conjunto de soluciones en el que esta inequación se hace cierta, es verdadera. Entonces cuando yo quiero resolver una inequación voy a seguir las mismas propiedades y los mismos principios que utilizamos cuando estuvimos resolviendo ecuaciones. ¿En qué consiste eso? En que voy a despejar la variable, en este caso x, y voy a utilizar las propiedades que tienen en este caso similitud. ¿Por qué? Porque estoy viendo que la variable x menos 3 es menor a menos 4, pues estoy viendo que este menos 3 tengo que quitarlo de ahí para despejar a la x, así que voy a sumar 3 a ambos lados. Esto se cancela y me queda la x menor a menos 1. ¿Qué significa? Que todos los números menores a menos 1 son parte de la solución a esta inequación. Ahora, ¿cómo hago la gráfica de ello? Bueno, ya lo habíamos aprendido, entonces voy a tomar el número menos 1 como referencia, y aquí tengo esta recta numérica en donde voy a poder graficar la inequación. El punto menos 1, o en donde estoy menos 1 es mi número de referencia, la pregunta es, ¿hago un círculo o hago un punto? Depende. Como en este caso la inequación no contiene el igual, entonces dejo así el círculo, y esto significa que es todos los números a la izquierda de menos 1, o menores que menos 1, y de esta manera quedaría la gráfica de la inequación. Y hemos terminado.